Usted es liberal, pero no sé si sabe mucho de marketing. Al hablar de La Última Hora como panfleto, como brazo armado, creo que va a conseguir usted que el número de suscriptores aumente de manera exponencial. Y tengo la sensación de que lo que a usted le molesta de La Última Hora es que sea un medio que ha fundado a alguien que estaba en Podemos, porque de repente se ha empezado a hablar de La Última Hora cuando es un digital que funda a una persona que estaba en mi partido. Sin embargo, ¿qué opina usted de que Francisco Maruenda, que fue diputado del Partido Popular y jefe de Gabinete de Rajoy, sea el director de La Razón? ¿O de que una directora general del Partido Socialista y asesora del presidente Zapatero sea la directora del Plular.com? ¿O de que Juan Tapia, actual director editorial del periódico, fuera asesor del ministro de Economía Miguel Boyer del Partido Socialista? ¿O que Cristina Garmendia, que fue ministra de Ciencia e Innovación con el Gobierno de Zapatero, sea miembro del Consejo de Administración de Mediaset o que Felipe González se siente en el Consejo Editorial del Grupo Prisa? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que, en la última hora, son de izquierdas. En la última hora, escribe un periodista que fue Premio Nacional de Derechos Humanos, que fue durante muchísimos años corresponsal de televisión española en muchos países. Se llama José Manuel Martín Meden. Le invitaron a ir a un programa de televisión. Y hubo un medio de comunicación, El Mundo, que le señaló, diciendo cómo pueden invitar a este personaje a la televisión, a un periodista con una carrera intachable, con premios, una referencia internacional. ¿Cuál es el problema de este periodista? Que es de izquierdas. ¿Qué es de izquierdas? Porque en este país, ser un periodista y ser de izquierdas sale caro. Te echan de algunas tertulias, te echan de algunos programas de televisión, sufres presiones por parte de dirigentes políticos y también dirigentes mediáticos. Y esto es la verdad. ¿Por qué echaron de la tertulia de la cadena SER a Ignacio Escolar? Porque habló de la vinculación del señor Cebrián con los papeles de Panamá. Así funciona, señoría. Y dice usted, en una ingenuidad que pretende ser liberal, no, los periódicos funcionan si son rentables. Pero ¿cuántos periódicos son rentables en España, señoría, aparte de los deportivos? Hay muy pocos medios de comunicación que sean rentables. Algunos incluso reconocen abiertamente que viven de la publicidad institucional. O ¿cómo se han generado estructuras de poder en determinados territorios? No es rentable, señoría. No es rentable. No es rentable. Por eso, algunos entienden que no hay ningún problema en perder dinero si con eso se puede tener influencia mediática. El problema, uno de los problemas fundamentales de nuestra democracia, es que el poder no se reparta. Porque la democracia, señoría, no solamente son un conjunto de procedimientos, es que el poder esté repartido. Es que no sea una minoría la que goza de todo el poder. Y una sociedad en la que solamente los millonarios pueden tener grandes medios de comunicación, es una sociedad limitada democráticamente. Los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que usted, que ha sido elegido por la ciudadanía. E incluso tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del Gobierno. Y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Que usted pinta mucho menos que los dueños de A3 Media o los dueños de Mediaset. E incluso yo, que estoy en el Gobierno. Dígame con el corazón en la mano que eso le parece normalidad democrática, señoría. Muchas gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno.